Muchas gracias por haber venido a todos y a todas. Para mí esto es muy especial porque es la primera vez que hacemos algo de lo que yo hablé en mi proyecto cuando lo presenté para el centro. Porque, claro, digamos que mi formación es historiador del arte. Y si a mí me interesaba el tema del arte contemporáneo es precisamente porque no iba a trabajar con muertos, sino que iba a trabajar con vivos. Y esto significaba que podía discutir o recoger los testimonios orales de la gente que eran los protagonistas de las cosas sobre las que yo iba a escribir o iba a investigar. Entonces, si habéis visto el pequeño párrafo que explica un poco esta actividad, lo que nos interesaba un poco es esta cosa que es casi un manifiesto, que aunque estemos aquí de una forma muy relajada, charlando y hablando entre nosotros, es todo lo que se trata es de reconstruir historia oral del arte contemporáneo, en este caso en Madrid. Y eso creo que es algo muy importante. Por eso de registrarlo también es importante porque precisamente si llegamos a esta actividad y voy a contar las anécdotas, precisamente porque hablando primero con Elena del proyecto de exposición y ya pues Alex Sanko estaba sobre la mesa, había gente que nosotros teníamos en mente, pero ocurrió que un día hablando con Mariano Navarro, semanas antes de inaugurar, nos damos cuenta de que precisamente Mariano, que simplemente para mí es un crítico, una generación más mayor o dos generaciones más mayor, y simplemente tres. Y simplemente así de repente descubro que no solo formaba parte del grupo, que nos contará después, de performers que integran las piezas que vemos aquí, sino que precisamente él era la mano asistente de cámara de fondo que había permitido que precisamente tuviésemos aquella grabación que reconstruyábamos la performance que había tenido lugar en la Galería Bandrés. Quiero decir con esto que precisamente es eso, es la oralidad y es el intercambio de diálogo el que nos permite estar reconstruyendo lo que ocurría en el pasado y su proyección precisamente desde el presente hacia el futuro. Y por eso me parece tan importante que ellos tengan la palabra hoy. Entonces, bueno, pues simplemente voy a pasar la palabra a Elena Fernández Mardí, que es como Isabel ya conmigo de esta exposición, para que nos presente a quienes queremos que tengan la palabra. Y simplemente, bueno, todos creo que, en cuanto tengamos el micrófono más, hablamos bastante. Simplemente os iba a decir que precisamente aprovechemos también que estamos en Petit Comité para, bueno, en Petit Comité que como hablábamos antes es mayor que el que existía en la Galería cuando esto se presentó en su día en el 75, con lo cual eso es interesante también, pero que nos interesa eso, que si alguien tiene algún comentario o algo que decir, por favor no os cortéis en interrumpir y en preguntar, porque es ese momento de las curiosidades, ¿no? Tenemos aquí a protagonistas, pues aprovechemos para saber lo que queramos saber. Gracias, Elena. Bueno, todos ellos conocieron tanto a Mariano como a David, que conocieron de cerca a Cabro. Entonces, especialmente David hizo, David es un artista plástico, es fotógrafo. Ahora nos lo contará en un poco más detalle, como llegó a conocer a Alan Capro y a colaborar con él. Pero fue un poco a raíz de la fotografía y de su relación con Gloria y con Fernando Bijande que llegó a ser realmente el cámara de Cabro. Entonces estuvo conviviendo con él bastantes días, trabajando muy estrenzamente con él y de hecho fue casi de los que estamos aquí casi el que más le conocís, ¿no? Primero porque David también es americano, en fin, había un bájarro como un cultural, un idioma común, lo cual también le permitió no solamente trabajar desde el punto de vista de la cámara, sino hacer un intérprete de todos los demás. Mariano Navarro, como contaba Manuel, además es una cosa fortuita, porque bueno, en este proyecto, que lo comentábamos Manuel y yo muchas veces, esto ha pasado un poco por casualidad, casi como un happening de Alan Capro, cosas que pasan por casualidad. Entonces la anécdota de Mariano, que de hecho cuando estábamos intentando identificar a los personajes, Mariano nos ha oído mucho, nos dijo que precisamente era su grupo de performers. Mariano Navarro, como sabéis, es un crítico y comisario, es lo más consciente de la asociación de críticos y comisarios de artes visuales. Ahora parece un sueño muy serio, a veces, a veces no, pero en ese momento era un joven, muy experimental y estaba, bueno, pues casi jugando con su grupo. Entonces Mariano nos contará un poco cómo empezó con este grupo de performers, cómo era entonces ser performers y acercarse a lo que era un happening en aquella época. Y bueno, un poco eso. Y luego José Luis, que es artista plástico también, está haciendo además, José Luis colaboró mucho con Fernando Virjante, no solamente en la galería bandresa, pero sobre todo después cuando Fernando abrió su propia galería. Ha sido un colaborador muy estrecho de Fernando Virjante y la semana que viene va a inaugurar en la Fundación Suñor una gran exposición, una homenaje que se hace Fernando y que se recoge, pues, un poco la historia de la galería durante los años. Entonces, si os parece, Manuel, yo creo que quizás debería hablar primero de Vicia, porque es realmente el que más conoció a Alan Capro y que nos cuente un poco cómo fue trabajar con él y sus experiencias de pasado. Sí, se oye bien. Sí, pues, Alan Capro era una persona muy agradable de un trato y además para trabajar. Trabajando con una persona se le conoce mucho quizás la forma de membro, como de regresar. Tenía sus ideas muy, muy claras. Sabía explicarlas bien. Y luego, iba a decir que, ante todo, esta película no tiene nada que ver con un vídeo de hoy. Un vídeo de hoy se podía rodar con una cámara de aficionado en una casa normal, de luz normal, y montarlo con un programa de montaje que incluye en los sistemas operativos de Apple y de PC. Pero entonces teníamos que rodar en 16 milímetros con la emulsión Plus X, que es una de las cosas que da una cierta calidad, verás ahí. Y teníamos que rodarlo en el patio de la Galería Van Vries, que era un lugar iluminado del cielo pero con luz indirecta. Esto es muy importante. Solo en mediodía, pero alto, tenías sol directo. Entonces, además, con una... bastante luz para que una emulsión del año 75 lo tomara. y tenemos una cámara alquilada, un bolex suizo, de gran precisión, y entonces teníamos que revelarlo en un laboratorio profesional, tener una copia para montaje. Yo lo monté en lo que llaman el rough cut, y entonces tuvimos que ir él y yo en una sala de montaje profesional y montar unas cosas que, como por ejemplo, veis que Mario Costas corre en un momento y la imagen se... 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 pues eso lo podías hacer con un vídeo ahora, a cada. Eso costa dinero y había que hacerlo. Desde que cuesta dinero alquilar estos espacios y todo esto costó mucho dinero y quiero mencionar un poco Gloria porque Gloria iba pagando todo esto. Eran muchos, muchos, miles y miles y miles de dólares que gastaban. En algún momento os cuento cómo llegó Gloria a esto, pero no tiene que ver con la película de Capo distintamente, pero era... Luego el montaje y eso, tuvimos que afinar mucho y realmente era un hombre que se explicaba bien, como digo, era paciente, era muy bueno trabajar con él. Tenía una personalidad además entrañable, lo primero que hacía cuando te conocía es decir que era alérgico a los cacohetes. Sí, 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 y que si comara un cacohete había que llevarlo al hospital. Y yo, bueno, tú ríes, pero a lo mejor se ha muerto de un cacohete. Y yo, yo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, cacohetes. No, no, sí, sí. No, no, entonces, claro, con todo... No me acordaba, pero me lo he recordado. Y yo, ahí, y todo esto, parece que podía ser una persona muy seca, muy, yo qué sé, especial. No lo era en absoluto, era una persona entrañable, normal, y para trabajar, pues, muy, muy bueno. Más no podía decir, más que repreguntas y esas cosas. ¿Cuál es la metodología? La metodología de trabajo, o sea, porque el vídeo, evidentemente, entiendo que es una pieza totalmente hecha como vídeo. No, sí, no, Es una película, no un vídeo. No, es una película. Es que es una película, no un vídeo. Es que es una diferencia muy importante. Luego se pasó a vídeo, pero en aquel entonces, en el 75, una cámara de vídeo era muy, muy primitiva. No podías haber hecho eso. Salvo en televisión. Bueno, pero eso ya es, ya, 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 exacto. No, entonces, él, lo que venía, es que con todo esto muy bocetado, sabía exactamente lo que quería. Menos mal, porque si no, hubiéramos de rodar varias tomas de todo. Y no sé, eso no me gusta ver cuando veo su proyección. Nada de eso. Era, tenía todo, sabía exactamente lo que quería, que cuando te estás trabajando, como yo, con él, eso es un alivio tremendo, porque con algunos directores que se van descubriendo lo que quieren mientras hacen, te puedes sufrir. Ok, eso es normal, cambiamos más, pero la historia que me decías más. Si no, 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 no. Gracias. No, que esto que decías ha cambiado muchísimo la metodología de trabajo precisamente por la tecnología, ¿no? O sea, la parte sobre todo de edición, o sea, que el vídeo te permite editar, o sea, que casi lo pones a grabar y luego editas lo que quieres, ¿no? En la parte cuando hacías películas, la parte de postproducción era muy complejo, muy largo, muy trabajoso, y ahí, claro, tenías que ver las tías reclas, y demás. Sí, pero eso, dos años después de rodar la película con Capro, yo entré en televisión española con Paloma Chamorro, lo digo para que veáis que soy un personaje mítico, entré con Paloma Chamorro en el programa Trazos, que rodábamos, no en negativo, sino en reversivo, de cosa. Era un material bastante peculiar y curioso que tenías que procurar que no te estropeara porque era lo que sobraba de las películas que se podía volver a poner y reciclar. solo los programas especiales como el de Miró, Dalí, de Kuhn, etc., los grabábamos en negativo de 16.000 gímetros y después volvíamos a, bueno, de los españoles a Gordillo. Yo he conseguido grabar a Gordillo en negativo, no en reversión, eso es importante. Pero hay una cosa, solo un apunte y termino. Hay algo que sí transmitía Capro y algo que nos importaba mucho en aquel momento a quienes estábamos casi empezando. Era su profesionalidad y eso era una enseñanza y nosotros no dejábamos de ser unos espontaneístas a la búsqueda. Estoy hablando de un país que vivía bajo una dictadura. Franco estaba vivo en junio del 75. Cuando digo que Franco estaba vivo puede parecer que hablo de que era un señor que andaba por el Jason saludando a sus sobrinos. Era un señor que andaba fusilando gente persiguiendo ideas políticas, persiguiendo a la gente, metiéndola en la cárcel y etc. Era una situación muy peculiar en la que una serie de gente habíamos decidido salir de aquella historia y de estar en otro mundo. De intentar aprender otra manera de estar en la vida, de manejarte de otro lado. Y en ese sentido Capro fue uno más de los importantes. Uno más de los importantes. Y esa idea de la profesionalidad de que el arte no era algo así, sino que era algo así, donde tenías que sentarte trabajando y que fue uno. Extraordinariamente profesional lo que iba diciendo que y si eres trabajador, si estás trabajando desordenado, eso de la profesionalidad es una bendición. porque muchas veces parte del trabajo es trabajar con una persona que no lo es y ayudarle a lograr a alguien que... Eso es lo que va a dar a los niños. Claro. Sí, sí. A mí me interesaría que tú, Mariano, nos cuentes porque nosotros como lo hemos hablado antes, esto no está ni registrado ni ellos lo conocen precisamente de cuál era ese grupo de performance, por qué habías comenzado a trabajar, qué hacías ahí y qué es lo que hiciste aquí en esta... ¿Cuál es la experiencia desde ese lado del performance y no del cámara en este caso? En orden para no perder. Primero, nosotros no sabíamos que éramos performance. Eso es una palabra que inventaron después y seguramente nos la han puesto. Entonces, éramos un grupo que hacía arte del cuerpo. ¿Por qué hacíamos en un grupo arte del cuerpo? Pues aunque parezca mentira porque venía una historia vinculada a la educación. La persona que nos vincula a esta historia de la que no he conseguido recordar el apellido por más vueltas que le doy... Yo no llevo como Ignacio Gómez de Liaño en un magnífico diario que me hubiera ayudado a hacer incluso... No sé si menos interesante, pero sí por lo menos un punto más informado para los demás. Más informativo. ¿Por qué razón tomamos contacto con Ángeles? No lo recuerdo. Mario Costas y yo sí éramos amigos, los mejores amigos. Estoy hablando de dos personas. Yo tenía, cuando le conocí, 20 años. Él debía tener entonces 21 y medio, 22, no llegaba. Estoy hablando de una España en la que la información que nos llegaba era limitada en muchísimos aspectos, en muchísimos. y en la que cualquier cosa que podíamos tener de información era mágica. El padre de Mario, Mario Costas, era Carlos Costas, periodista musical de Radio Nacional de España que tenía uno de los grandes programas de música, que recibía montones de informaciones del extranjero y que a través de lo que recibía le llegaban no solo informaciones de música sino también de arte. Eran amigos de My Data, Tamsiedo, de gente del mundo del teatro, del mundo del cine. Abrió una serie de programas. Y entre los conocimientos que tenía Mario tenía esta mujer, Ángeles, que se dedicaba a una historia que ahora puede parecer completamente ridícula pero que entonces tenía mucho sentido. Se dedicaba en el mundo de la educación a que los niños hicieran expresión corporal. Hoy los cuerpos son de dominio público y de extensión y de extensión. Nadie se corta de llevar un pantalón cortado y enseñando parte de la piel. Cada uno vestimos como nos da la gana. Os hablo de una España nacional católica franquista en la que el cuerpo era una coraza envuelta en una fortaleza y protegida por la iglesia católica y los camareros de los bares a los que no podías besar a tu novia en un bar porque el camarero te llamaba la atención. Hoy comprendo que suena ridículo pero vivimos en esa España. Comprendo que suena ridículo pero era esa España. Te podían llamar la atención los camareros de las cafeterías porque había una moral católica que cumplía. Por lo cual todo aquello que guardaba relación con el cuerpo era casi subversivo independentista era liberarte de lo que te estaban haciendo. Empezamos con ello de una manera casi vinculada a la educación. Fuimos a Peñaranta de Bracaronte que era una clase de 10 años en donde dimos una serie de clases vinculadas al arte y a la expresión corporal. Fuimos a toda otra serie de sitios. Yo no sé si era Mario o era yo o quién han pasado 42 años no me acuerdo en todos los detalles pero uno de nosotros conocía a Blanca Sánchez. Muy importante Blanca Sánchez. Bueno, un personaje fundamentalísimo para miles de razones que no vamos a entrar. A través de conocer a Blanca Sánchez Tomo supo que habíamos organizado un grupo era eso el grupo cuerpo o grupo body. Éramos tan modernos que nos lo poníamos en español y en inglés para que se nos rotara que ya íbamos por todo. Como si con eso consiguiera algo. Y hubo una exposición de Luis Lugán en Valdez. Luis Lugán es un artista tan peculiar para el arte como nosotros lo éramos para la historia del cuerpo. Era un técnico de telefónica completamente enloquecido entre comillas de la mejor manera por la técnica que creó algunas de las obras más geniales de comunicación sonora en España. Os pongo un ejemplo. En el año 72 en los célebres encuentros de Pamplona de los que todo el mundo habla él lo que hizo era conectar un teléfono porque podía hacerlo desde telefónica a una red que conectaba con todos los bordeles de Pamplona. Con lo cual cuando la gente le llamaba le comentaban con un bordel. Bueno, no hay que decir que la pieza fue prohibida. Bueno, entre las piezas que él programó para la exposición de Van Dres había una que se iba a hacer en el patio donde luego se hizo la película de Capro era una pieza en el patio en donde era una plataforma sobre un pedestal como si fuera una escultura una plataforma eléctrica en donde si se subían dos personas o tres personas según como se tocaran emitía una serie de sonidos que componían una composición musical. Blanca pensó que el grupo Bobby constituido desde hace tres meses y con una presencia internacional importante deberían ser los que se subieran a aquel negociador. Y así es que allí nos teníais a Esther, a Mario y a mí con unas preciosas mallitas los dos chicos de negro y ella de blanco. Bueno, yo en mallas soy uno de los espectáculos que atraen masas directamente. Y nos subíamos a aquella plataforma y teníamos una cierta desvergüenza cosa importante. No nos detuvo la policía que he de deciros que venía a la sala y hasta el año 78 que se promulgó la constitución española para reunirse más de cuatro personas en una sala tenías que dar cuenta a la policía nacional. Si no, no te podías reunir. Es que era una dictadura. Es que intento explicárselo a la gente y piensan que una dictadura es como esto pero con la palabra dictadura sin más. Pues no, una dictadura no tiene nada que decir. Entonces, bueno, nos contrataron para aquella historia, no nos pagaban, no voy a decir cómo nos recompensamos a nosotros mismos porque no vinieron. ahí va el diviso en sus pesos en sus colgadas. Bien, y posteriormente surgió que iba a venir Alan Capro a Madrid y Fernando, no Gloria, porque con Gloria él siente que nosotros a Gloria no íbamos. Gloria estaba allá en las alturas. Nosotros tratábamos con Blanca fundamentalmente, con Blanca fundamentalmente que es la que llevaba todo. Y entonces, tenían el programa de lo que Capro quería hacer y sabían que quería hacer una película. Y Blanca pensó que había que elegir una pareja, hombre y mujer, no nos iban a elegir a Mario y a mí, no me iban a elegir a mí con nadie, entonces eligieron a Mario y a eso. Yo me quedé en las manos. Pero bueno, me quedó el consuelo de ser ayudante de operador con David Seaton. Y así surgió la historia y Capro dio las instrucciones. Mario Costas hablaba inglés, con lo cual Mario se entendía perfectamente con Capro. Mario, voy a volverlo a repetir por si luego no me da tiempo, fue una persona importantísima en mi vida. Era un hombre profundamente culto y abierto a posibilidades que incluso no eran nada, por ejemplo, le encantaban los pernazalitos y me descubrió a los pernazalitos, yo no sabía de las pernazalitos. O tenía una extraordinaria colección de revistas surrealistas. Eran esos personajes que te abren mundos para que si tú quieres surcar esos horizontes los surques o esos mares los surques y eres accesorizante. Hicimos miles de cosas juntos. Hicimos lo de los Godi, hicimos fotografía, nos travestimos porque nos apetecía un cierto otro tipo de juegos más genetianos y jugando otro tipo de estrellas. Bueno, no tengo palabras para describir todo lo que hicimos en aquella que me incluyó en los 1925-26 años. Mario lamentablemente murió. Así ya. Bueno. Así es. Felizmente Mercedes Bellas conserva todo su archivo. Con lo cual tenemos sus cuadros y es persona que alguna vez merecería una revisión de quién. Bueno, como ya me he extendido bastante y he tomado el pelo a mi vida. ¿Se comparte? ¿No? No. ¿Se comparte? ¿Se comparte? ¿Se comparte? ¿Se comparte? ¿Se comparte? Bueno, ¿Se comparte? ¿Se comparte? ¿Se comparte? Bueno, no sé. La performance y la conocía. Pero la terapia la cara que ya pertenecía trabajaba con la galería y aquí te confía ya. Sí. Me parece que estaba muy muy alto. ¿Ese iba? Porque iba y venía entre el 75 y el 75, que fue la época más internacional de la Alegría, que quizá cambió con él el primer acto internacional que se hizo en Bandresa. José Luis, ya hay una historia que convendría recordar de Bandresa. Porque si convertimos todo en lugares míticos, donde todo lo que ocurrió fue fastidioso y tal, nos equivocamos también los otros. Yo recuerdo, una de las primeras exposiciones internacionales de Bandresa fueron dos artistas suecos o daneses, no recuerdo bien, que hacían unas figuras gigantescas de papier maché, iluminadas con luz ultravioleta, que era una especie, sí, una pareja, hombre y mujer, que era una pareja que hacían una escultura, a ver, entre la discoteca Gogo y la locura universal, más o menos juntas. Yo recuerdo una que era una mujer con una larga lengua como medio víctima, toda iluminada con luz negra, que aquello era un aparato de date que vamos callar. La primera exposición de Bandresa, que lo he dicho muchas veces, pero esto es un poco cuando, esto es como cuando Elvira González piensan que la galería de Elvira González ha sido siempre Elvira González, se olvidan que ha sido la galería ateo y que exponía a Gandío, y a Francisco Lozano, paisajistas, gallegos. Marisol, Marisol Lorenzo no era todavía Soledad Lorenzo, era Marisol. Sí, bueno, pero es que el mundo cambia mucho y los títulos mobiliarios también. Entonces, Bandresa empezó con una galería bastante dispersa. La primera exposición, y yo la recuerdo, era de un tipo que pintaba toreros. En serie, eso sí, eran un poco toreros minimalistas, pero no dejaban de ser toreros. Yo sí, yo sí porque era muy joven y eran las primeras cosas que... Un segundo, yo lo que quería decir cuando era la exposición de Sao Paulo, era que costaba muchísimo encargar la obra para mandarnos esas esculturas de metacrilato, eso costó una millonada, millonada, y luego mandarnos ahí, dar todo el apoyo que ganó el gran Raymond, traerlo de nuevo, poner la sala que años después sería la Galería Milande, una sala que era un garaje, un garaje, y con esas cosas ahí. Yo una de las primeras cosas que hice, era la del catálogo, que era un solo reportaje, pero yo había trabajado entre las mil cosas que yo he hecho en la de la Ray Gualtero, en una sala de guerra, David hizo un reportaje de cómo hacían los metacrilatos de Darío Villalba que aparecieron en el catálogo de la... No, en el de Mandés y en el de la Biblioteca Nacional. Y en la exposición que se hizo en la Biblioteca Nacional también. Había fotos que... Bueno, de lo que yo me acuerdo, es que la primera exposición que yo tengo, bien clara, fue cuando Andrés era todavía un anticuario, en una tienda de bebés, y era de José María Vandera. Nada. Y la siguiente exposición, ya, o sea, se llamaba Andrés ya, pero la siguiente, ya, con vocación de ser Galería de Arte Contemporáneo, fue una colectiva en la que existe catálogo. Esa fue la primera de todas, que es cuando contratan a Marisa Torrente Palmido para dirigir la galería. De la que tú dices, a los torreros, yo no me acuerdo. Yo sí. No, quiero decir que igual mi memoria se equivoca, pero lo tengo como clarísimo, porque era... Se empezaban a abrir entonces galerías en Ruiz. Sí. En plan serio. Voy a hablar brevemente un poco de lo que significó la galería de Andrés en la década de los 70, ¿no? Estamos hablando ahora del 71, que es cuando es la primera posición y la segunda, y tal. Entonces, la generación mía, yo soy mayor que tú, pero bueno, estaba estaba ahí también. la galería de referencia para los que queríamos, que explicábamos que éramos artistas emergentes en aquel momento, era evidentemente Juan Amorio. Era la galería. Pero Juan Amorio estaba totalmente copada con el paso que algunos otros más. Juan Amorio ya había hecho una performance, si no recuerdo mal, de Alberto Reco, que debió ser, quizá en el 266, y en el 266. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y, obviamente, Fernando, yo ya lo sé, yo la trate menos siempre, pero Fernando no sabía bastante, casi nada, de Alberto Reco por año. Tenía ganas de meterse en ese tema y la verdad es que aprendió muy deprisa, pero muy deprisa. Y de tal manera que la galería la preocupaba prácticamente Marisa, y eso no, hasta que Fernando le fue quitando competencias. Bien, la segunda exposición fue de Gordillo, las cabezas famosas de Gordillo, que esa exposición, de la intercíntima, la intenté. Yo ya era 72, por lo menos, 72 y 73. O 71 o 73. Fue la siguiente, la colectiva. La colectiva de la que hablo estaba, siguiendo, eso ocasionó mi despido del país. Estaba yo, estaba Zarrison, y no sé si tú más divieso, que por cierto, lo importante que has dicho tú antes, no era de Bartolíos, era de Ortiz Bacar. ¿La uva? ¿De Bacarito? ¿El pene con la vagina? Sí. ¿Era de Ortiz Bacar? Sí. Ah, pues sí. Fíjate, me he quedado con la cosa y la nueva. ¿De Bacarito? ¿De Bacarito? ¿De Bacarito? ¿De Bacarito? ¿De Bacarito? para mí eso no es mucho chileo, que andaba que se haga... Un chileo. Estaba con... De hacer unos impulsos en madera, maravilloso. Sí, maravilloso. Porque tenía un alto también con marruecos, como box. Sí, como box. Se conocieron todos en la... En el Sovira. En el Sovira. Se conocieron en el Sovira, que era, pues, uno de los sitios donde nació la galería. En el Sovira. Lo que he dicho antes, de la primera exposición internacional y tal, no es realmente así, ya estaba desde el principio, cuando vivía social chileno, estaba Bob Smeid, que es el primero de... ¿De la izquierda? Sí, que también vivía en el Sovira, trabajaba por allí. Y más, una de las cosas que caracterizó la galería de esta es que precisamente había gente de todas partes. No era una galería madrileña, había catalanes. Arrad Bravo y Bartoloche. David Seaton. Estaban Arrad Bravo y Bartoloche. Guinovar. Estaban catalanes. Roberto Gimós. Robert Gimós, que era también catalán. Sí, Robert Gimós estaba en la galería. Estaban a partir de los extranjeros, pero son extranjeros. Bueno, están a punto. Sobre todo, estamos a punto de convertirnos nosotros en extranjeros de nosotros mismos. pero, bueno, eso fue aumentando según fue pasado en otros años, porque claro, la de la institución hasta el año 80, creo, y cuando ya empieza a ser todavía más internacional es cuando Fernando se queda solo con su galería, que si se fija uno en la programación, yo creo que más de la mitad son extranjeros. Está... Bueno, está Warhol, Clemente, bueno, la mitad de la transvanguardia. Está Mappelsor. Mappelsor. Grandes nombres. Grandes nombres. Sí. Más o extranjeros. Sí. Un español. Sí, sí, eran ya gente bastante conocida, lo mismo que los artistas catalanes, valencianos, sevillanos, que había, que también se iban haciendo cada vez más famosos porque se hacían más gallares. Pero no eran un realero de artistas como los de esto, o Andrés, un realero de... Sí, porque era la época más joven de todo y ya te he dicho eso, que era la galería a la que podíamos aspirar la gente más joven. Pero ya que estás comentando eso, a mí me interesa saber porque efectivamente esos grandes nombres de la galería Fernando Fijandre de los 80 tienen que ver también con una explosión del mercado, una apertura del mercado, bueno, llegar a la democracia plena, etcétera, etcétera, que evidentemente también traía otro mercado diferente, pero ¿cómo era el mercado en principios de los 70 ahí en España? Era el mercado. O ahora, que se parecía al mercado. Cuando alguien te decía que he vendido un cuadro era una cosa... Ahora te dicen, hemos conseguido... Hemos cerrado la inauguración y hemos vendido tres y nos han reservado uno. Ya nos han devuelto otro. Más o menos... Sí, sí, sí. Es curioso porque en España hay 58.000 millonarios más a los cuales no les interesa nada el arte. No, es una de esas cosas que pasan. En Shanghái crecen los millonarios y crece el mercado del arte. En España crecen los millonarios y crece el mercado de los yatos. Oye, mira, una cosa que quería decir que porque Pepe estaba hablando de los tiempos de Van Dress y me iba poniendo sentimental, ¿no? Pues no, mira, no, era como un cuento de alas. Yo, a veces me han preguntado, oye, ¿por qué estás en España? ¿Por qué te has quedado? ¿No? Yo tenía, cuando conocí a la galería, tenía una oferta para trabajar como ayudante de montaje en los estudios de Roger Corman o en Los Ángeles, ¿no? Y, y de pronto, pues yo siempre había pintado, siempre quería y de pronto esta galería que era tan, y, y era un cuento de alas. Para mí, Gloria era una ala madrina, o sea, ¡Ding! ¿Qué deseo? ¡Ding! 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 Y, un montón de dinero, que era la fortuna de los Woolworths. Su hermana, Elena Kirby, en Puerto de Lloro, financiaba la familia real rusa y era, 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 yo me, me emocionó pensando, porque yo, yo lo que vi cuando hablas de la época, del, del, del tardo franquismo, y había una cosa muy importante para mí, yo sentía de que Madrid de España salía de un túnel, salía de un túnel y decidía salir de un túnel y yo me atrevo a decir que sigue saliendo de un túnel, pero la dirección es eso. Y justo en ese momento, no había sido una desviación, pero como, como americano, había sentido que en los años 60, vamos a poner la muerte de Kennedy como fecha, empieza Estados Unidos a entrar, entrar en un túnel y se entra hasta que tenemos Donald Trump. Entonces, la dinámica era algo que me seducía y Galería Bandera era fundamental. Como digo, un cuento de almas es una cosa hecha por amor y para el amor y terminó con el amor y luego había otra cosa. Pero la cuestión era tan amoroso, todas las tertulias ahí. Yo he estado en una tertulia donde había un miembro del Partido Comunista de España de Bellas Artes y sentado ahí sin saber lo que era el otro y estaba la gran lujesa María Romanov que era heredera del trono de Rusia ahora se gana la vida haciendo cócteles en Moscú. ¿No? Y esto era un cuento de alas era tan bonito. Fernando que era muy divertido entonces, luego se hizo muy profesional pero en aquel entonces en aquel entonces era una persona tremendamente divertida. Como yo hice el fotógrafo yo estaba ahí me iba a las tertulias por la tarde y estaba quejándose de que lo que costaba la fotografía por las grandes las transparencias en hectochrome y todo eso. He hecho por los fotógrafos que se dedicaban a eso y yo le dije no yo sé hacer eso. Le dije ¿Cómo? Nessi manejar una cámara técnica no aprendí en la escuela y veías antes ¿eh? ¿Por qué no me lo has dicho? Pues también has preguntado y dice Gloria y yo nos vamos a París la semana que viene a hacer una lista de lo que te hace falta y pues se llevó una cámara calma y un objetivo Schneider y esto y nada me lo trajeron y me pusieron desgraciadamente no me sacaron un permiso de residencia y me cotizaron o hoy en día mi pensión sería mucho mejor pero fue fue pero nadie hacía eso entonces fue bello fue bello pero eso tenía que subrayar lo que tenía cuando tú hablas que un kawaii te diría que que no podías besar a tu novia y que luego estaba Gloria firmando cheques de miles y miles de dólares y el dólar entonces era 70 pesetas un dólar en Estados Unidos compraba 10 botellas de coco y en España cobraba 700 ¿cuánto costaba una asistente en esos años? ¿cómo? pesetas no, no pesetas yo creo que podías tener una señora trabajando por 15 o 20 pesetas ok 15 13 pesetas ok te imaginas una señora ahí ves ahí es una buena foto era muy simpático para que viste ¿cuántos? 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 Daniela Tilkin muy importante Guillermo Carlos el hermano de Fernando Pablo Rafael que ahora vive en París en un piso que le heredó de Claudio Bravo Bob Smith que murió en Nueva York en la procesa entonces era eso para mí lo importante veniendo de donde venía yo estando donde estaba era lo que eso de cuentos ya de este corto había de todo y se hacía de todo y ahí era sin lugar a dudas era la galería que digamos manejaba un poder económico si no más fuerte estaba Juana pero Juana Mordó era otra cuestión pero ahí es importante son los primeros que garantizan un dinero para los artistas pero también porque se está produciendo pero porque se está produciendo un cambio del que vosotros dos no hay como vosotros es una generación o dos mayor que la mía que nosotros éramos los artistas jóvenes entonces no tenéis tanta noción las galerías que se abrieron en Madrid en aquellos años primeros 70 en el 70 está la galería Sen que ahora parece que no tiene ninguna importancia pero que tuvo importancia lo que no tenía era dinero pero Sen expone a Gordillo expone a Nacho Criado expone a una serie de artistas estaba la galería de Fefa Seiker en la calle Santa Catalina que exponía a un artista que hoy todo el mundo reconoce pero que exponerlo entonces había que tener Galicia se llamaba Balcarce en Medina y yo he visto la primera de Balcarce en Medina en el año 69 en la galería en la galería de Fefa Seiker y a Lutubán que también los puso y a alguno más pero eso Bandrés es posterior porque entra en el 70-71 entra en el 70-71 estaba entonces abierto de una serie de galerías estaba Esquira que la llevaba Carmina Mazén en la que exponía su primera y su primera expresión Alberto Esros había un grupo de X número de galerías pero muy pequeños no te podías visitar las galerías de Madrid incluyendo las más espantosas en una tarde eso sí tenía que saltar a cuatro puntos de Madrid porque no estaban no estaban como ahora en la calle de los Toros apelotonadas no, no, no entonces estaban como más distribuidos pero eran cinco en este caso lo que había era la ilusión de arte bueno de arte moderno como se llamaba que eran los bajos de la Biblioteca Nacional que eran lo que soy hoy no, no, no en la parte donde es la biblioteca en la sala en la parte de la derecha entraba y había dos salas ayer sí exponen pero ya en los años 80 entrados con Guillermo con Luis Borges no, los 70 entrados pero fijaros una cosa que sí me parece importante y reseñar en este momento sobre todo porque estamos intentando contar un poco historia oral para el año 75 cuando nosotros hacemos lo de Amaricapro ya han expuesto en el año 70 ha expuesto Nacho Criado en SEM su exposición que fue absolutamente importante ha expuesto Valcarce en la suya del 69 en Cefa Seiker que han ido demostrando modos muy distintos de actuar en el año 71 entre el 70 y 71 Luis Gordillo expone los dibujos del teléfono en la Galería Daniel donde van a exponer también Sol de la Sevilla Gerardo Delgado y una sola de la gente en los años siguientes en Amaric van a exponer Carlos Alcolea Carlos Franco Guillermo Pérez Villalta Mixuo Miura todo lo que estoy contando es con Juan Antonio hasta el 74 que Juan Manuel con Bonet y Taboades y Chiqui cogen a todo el grupo de Amadís y se lo llevan a Boades y de siempre ha quedado que Juan Manuel fue un director extraordinario porque descubrió no sé cuántos artistas que todos los había descubierto Juan Antonio pero como Juan Antonio ha caído con el problema de que trabajó para una institución que era de la Falange que es el pobre se come que no ha sido de nadie mientras que Juan Manuel que ha trabajado toda la vida para el PP pues un chico tiene toda la razón es la diferencia es la diferencia entre ser de derecha fascista falso o ser de derecha de verdad y llevar por crédito oye pero cada cual tío así va la vida pero Juan Antonio descubrió todos los artistas de Amadís no ha habido una sola galería con tanta riqueza de abanico como la de todo Juan Antonio es un hombre que recuerda que le decía que contaba con muchísima gracia yo le subía a mis jefes de los catálogos de la documenta de Kassel para explicarles no estoy loco yo es el mundo iba a sobrear una cosa que para lo que era un artista que Juan Luis cogió a todo el mundo y por lo que es el salario pero no es solo el salario es que eran materiales no tendrías que ser pintor para imaginar lo que es entrar en macarrón y le dije y tenía un cuento es que vete al bar y toma lo que quieras pero en serio porque todo esto esto es carísimo y que luego luego tener un espacio donde hacerlo y que que podías tener pues si quieres un bastidor como el tamaño de esa pantalla pues ya lo tenías te lo traía y y necesitabas pintura de la máscara ningún problema si querías pintar eso cuando digo un cuento de hadas es un cuento de hadas o sea para enfocarlo lo que esto era no da 5 hay una cosa que lo ilustra no hace mucho que se publicó una entrevista con Luis Gordillo la cual decía yo viví 11 años de Fernando Pujande y él nunca vivió de mí y es lo que tardó desde el 71 hasta el 82 pero eso es una experiencia pero eso es una experiencia además de una galería yo ahora estoy con un trabajo distinto y una de las personas que a veces ha sido más criticada en el mundo del arte español es Pierre Levé el dueño de Malvin tiene toda la fama no es el gran problema con que hubo cuando es suyo me dice Pierre Levé y Frank Joyce cuando el problema con el rostro pero la galería más algo porque Juan Gordillo estuvo 18 años en el mundo claro pero siguieron más o menos 18 años bueno es un pequeño periodo de tiempo donde puedes pensar en el mundo en el mundo solo son 18 años lo mantuvieron se han llevado la gran sorpresa la confirmación bueno ya pero una sí no bueno primero era una galería privada convertida en una multinacional no nos equivoquemos lo que sí es verdad que Van Dres fue la primera galería que digamos dejaba ver que tenía las otras eran más como de andar por casa tenían lo que tenían y lo que podían llevar pero en Van Dres y después en Handel eso ya fue incluso en Vado aunque solo fuera en el lado espectáculo pero en 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 Van Dres digamos se respiraba tú entrabas en la galería y la gente todo aparecía todos los que estaban ahí trabajando y los artistas estaban como estaban contratados se les pagaba un sueldo le donaban parte de otro de todas maneras yo no estoy tan claro que si quedamos con toda la obra las tragedias personales que tengo yo y hasta Guillermo yo que sé que en algunos almacenes en algún sitio están todo lo que pintamos que no se vendía que era mucho está ahí esperando que algún no es mío no es mío no es mío porque eso eso es la cosa tenías todos los materiales tenías el salario y todo lo que hacías pertenecía a la galería si vendías la exposición y se vendía bien te daban un porcentaje generosa pero ningún cuadro era tuyo eso era y valía la pena valía la pena porque los echabas del alma y los hacías era lo mismo era lo que tenía con la galería todos los artistas no era lo mismo no sé era la misma cantidad de dinero ni las mismas condiciones no sé o sea lo normal es que efectivamente se quedaban con todo pero yo por ejemplo tenía derecho a quedarme con cuadros faltaría más faltaría más faltaría más y al final de año o sea haciendo un poco un resumen de lo que estáis hablando respecto a la galería lo que sí es verdad es que Fernando lo que sí hace y lo que yo siempre he oído es que profesionaliza el negocio cambia la relación con el artista tiene una relación en la cual el galerista ya tiene una relación contractual con el artista obviamente diferente en cada caso es un tipo de artista tiene una relación muy cercana con el artista le promociona sobre todo le promociona también a nivel internacional era casi una relación casi familiar papá y papá y pero papá y mamá pero papá y mamá papá y mamá o sea para el artista eran papá y mamá pero tú estás hablando de bandres ya bandres no no eso es otra cosa del modelo de galería de Vijanda que debía de hablar es Diego que está aquí y es el que lo sabe de verdad no es que nosotros si yo hablo de cómo era el modelo de negocio de Fernando seguramente que meto la pata porque yo nunca me he metido en cómo es el negocio no lo sé entonces si creo que él esto es una mera por el tiempo vivido él si da un salto en el tipo de artista es decir lo que hay es es un salto de ambición no voy a entenderme en qué sentido en vez de representar a Bob Smith voy a representar a Andy Warford voy a traer Andy Warford y si salta a la transvanguardia me traigo a los tres grandes nombres de la transvanguardia y incluso tiene el actismo de esos me alegra muchísimo que lo tuviera de grandeza de un escultor como Juan Muñoz montarle una primera exposición que revienta el mundo de la escultura en un momento de otro lo que sabía de arte no lo sé pero me da ir estoy convencido que el 90% de los galeristas casi no saben de arte lo aprenden después va como con el tiempo lo van cogiendo pero para entonces supongo todo el mundo cuando lleva un tiempo hasta yo he aprendido supongo que él aprendería le hace la primera exposición a Sicilia le hace la primera exposición a Susana Solana le hace la primera exposición a Juan Muñoz que es la otra bueno la primera primera no pero pero de las primeras yo a Sicilia tuve la suerte y la Sicilia lo captó en París que estaba ya había expuesto en París en París quizá en alguna caja sí porque con Miguel Ángel Campano estuvimos el otro día y había expuesto en París lo que sí es cierto es que cuando se pone en Madrid no lo conocen yo estaba en Televisión entonces en mi programa de Televisión y un nombre importantísimo pues un día que llegué a la galería con Gerardo del Dado me dice Fernando nos dice cuando os quiero presentar a un artista que voy a hacer una exposición y bajamos estaba lo que era estaba lo que era la galería y tenía un almacén y entramos en el almacén y detrás de un cuadro gigantesco de un cuadro de fe era un cuadro alucinario apareció un personaje tímido 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 que te daba la mano así hola 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 José María Cecilia era la timidez hecha persona y pintaba unos cuadros como hubiera dicho recién en aquella película pintaba cuadros todos de gran formato no sabía pintar cuadros claro que sí dispuso también por primera vez a un artista o sea la ley no no una pregunta muy directa porque ahora siempre estamos en nuestra generación estamos obsesionados con el tema de la de la internacionalización aquí estamos hablando de traer a Warhorn en los 80 o de traer bueno de traer a Capro en el 75 cómo era antes hablabais del caso de Río Villalba cómo era el tema contrario o sea Andrés hacía el movimiento de llevarse a los artistas españoles fuera la gran exposición de artistas españoles en el Budenheim fue desde Bandrés pero todavía estando estando bandares ese fue el mayor esfuerzo que hicieron en aquella época que fueron que ahí es cuando David ha nombrado algo que es cierto y es que Fernando fue cogiendo a todos los artistas que le interesaban a la comisaria que era la comisaria había elegido para el público de la galería pero otros de padres de tal de varios sitios más y entonces Fernando lo contamos hay también ahí una confluencia de intereses para cuando se hace New Miss of Spain por un lado tiene influencia Fernando Vijande por otro lado tiene influencia la relación del Ministerio de Cultura y sus intereses en un momento determinado de exteriorización de la cultura española entonces toman contacto con otras galerías es decir hay un fenómeno que se va a dar durante unos años sobre todo principios de los 90 finales de los 80 principios de los 90 que yo recuerdo en donde galerías como Soledad Lorenzo como Soledad Lorenzo como el propio Fernando Vijande como Joan Prats desde Barcelona tienen determinado poder sobre el Ministerio de Cultura digamos para la exportación de sus artistas mientras otras galerías quedan entonces rotas digamos en cualquier caso yo para esto soy bastante radical nosotros somos una colonia nadie nos ha cambiado de colonia ni la red de museos de Manuel Borja Villel nos ha quitado de ser una colonia somos un país en que podemos tener lo mejor de fuera pero jamás sacaremos lo mejor nuestro futuro no lo hemos conseguido antes no lo conseguimos ahora y nos costará mucho conseguirlo porque nos falta el tejido real para poderlo sacar si los comisarios españoles no tienen importancia si los críticos españoles no tienen importancia si la única importancia se da a la institución exportadora no tiene poder para exportar por lo cual que hace recibe que es su manera de colocarse internacionalmente entonces el 90% de los directores de museos españoles están interesados en que quizá a ellos les pase algo fuera y montan sus sistemas estratégicos lo que les pase a los artistas les preocupa bastante poco bueno tú eres gallego puedes hacer lo que quieras la única la única exposición perdón por alusiones que hemos hecho aquí la única retrospectiva en el año y medio que llevo en el museo es la de cabello carceller y se va a México en año y medio solo por solo por vender vender nuestro proyecto empecemos a cambiar un artista de la galería muy importante Alberto Portasuch decía y esto ahora tiene gracia decía que era de Barcelona y dice Barcelona me critica por ser centrista porque tengo galería en Madrid pero yo soy centrista porque vivo en Nueva York y eso tiene que ver con la importancia que tuvo en su momento Darío está ahí al lado de Fernando porque vamos a ver aparte de ser un artista importante Darío viene de una familia muy especial su padre en la familia relacionada con los carígues la madre la hija de Flores el arquitecto que hizo la residencia de estudiantes los dos padres mamá y mamá habían ido a la institución de libre enseñanza antes de la guerra claro y el padre Luis Villalba era cónsul de España en Boston nada menos que en Boston y dio el pasaporte a todos los exiliados españoles los dos hermanos de García Lorca la hermana Isabel y Paco su hermanito y la mujer la esposa de 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 Paco Laura de los Ríos Laura de los Ríos hija de Fernando de los Ríos entonces él podía volver a España gracias al excompañero Luis Villalba y luego Darío casi se crió en Boston fue a Harvard durante un tiempo fue campeón de Nueva Inglaterra del coste este en patinaje artístico ¿no? y entonces hablando hablando hablaba inglés hablaba inglés sin ningún acento de una forma vía americana de la exposición de Guggenheim me contó que tuvo un problema en Nueva York que necesitaba un destornillador se fue a una ferretería y se olvidó el nombre de su amiga Scudiger entonces trataba de explicar sin ningún acento al dueño de la ferretería lo que le echó es una persona tan cosmopolita tan bien visto por lo que podíamos decir la progresía ilustrada era muy importante en ese momento porque Gloria y Fernando tenían un poco de Puerta de Hierro uno de Puerta de Hierro y una americana rica y Darío es que les iba poniendo un poco el norte y los viajes que hicieron Fernando con Darío iba a enseñar yo no estoy haciendo el elogio de Darío Darío es una persona muy complicada y no muy recomendable pero tenía todo eso y enseñó mucho era un momento muy muy del principio también Fernando hablaba perfectamente con el cual se movía parte de su persona medía uno noventa tenía un pelo estupendo una fachada para entrar por cualquier puerto oye que también hace estoy hablando de lo que es el arte el mundo del arte que la cosa que Fernando desde luego era cosmopolita yo le hablaba por teléfono con un señor en catalán hablaba francés hablaba inglés empezé con eso y todo esto y tenía muchísimo encanto ahora lo que era el mundo del arte y el mundo de la alta cultura sajona y esas cosas tener aquí uno que iba a Harvard que había vivido en Boston que encima era artista y tal y tal y cual era muy como Fernando era tan rápido de aprender absorbía y yo creo que era una cosa que hay personas que se olvidan de la historia que era como el cornucopia o sea cronocopia vamos a hacer millones millones y y y y darigo en ese momento que orientaba lo que era la cosa más así neoyorquina lo que tú decías la colonia o sea era uno que que era absolutamente bicultural en ese momento de las únicas cosas que quería subrayar porque creo que la gente no se da cuenta porque era tan mágico eso tan cuento de hadas era vuelvo también a que era un tiempo determinado es decir desde que se produce la la muerte del dictador cuando parece que vas a ver la posibilidad de que realmente haya un cambio en España puede es verdad que que la transición dura un montón de años de hecho no sé yo se ha acabado pero bueno estamos más o menos en ello pero es verdad que hasta el año 81 cuando se produce el intento de golpe de estado se producen una serie de cambios hay sí el el abecedario de la constitución es de Alex Santo en el abecedario con el que se con el que se imprimió la constitución española de José Luis pero es verdad que hasta en esas fechas había una especie de empuje de una sociedad que quería salir de una larga noche de piedra para ese túnel como tú has dicho bueno José Emilio Ferreiro lo llamamos larga noche de piedra pero ahí lo del túnel está muy bien porque vimos la luz y ahora nos hemos vuelto a meter en otro túnel y como no veamos una luz nos vamos a dar una que va a ser la leche pero es verdad que había esa emoción de hacerlo lo había un poco cuando tú preguntabas ¿por qué nos metimos o por qué nos metieron a nosotros? porque entonces parecía normalísimo que una gente de veintitantos años quisiera meterse a hacer historias y estuviera y estaba hablando y te admitían pues como normal e ibas pues a las fiestas que organizaban porque entonces en las inauguraciones se daba cóctel que era una manera de socializar la gente ahora los pobres andan todos bueno los árboles más que dan cerveza y vino y esas cosas en los demás todo el mundo habla a pie seco con lo cual no se confiesa nada no se dice nada no socializa realmente vende ah bueno ahora sí porque organización es verdad y algunos otros organizar luego se van a hacer en los privados pero aquella cosa del patio de Van Dres era ir a merendar para entendernos y mover y se organizaba una serie y había muchas ganas de salir del atrás para ir hacia la delante entonces la juventud era un privilegio porque por lo menos esto de ser joven estabas fuera de determinadas y por lo tanto dentro de hoy cuando hemos hablado muy brevemente para ver cómo íbamos a dirigir y enfocar la charla habéis coincidido los tres que es una cosa que hablamos Manuel y yo que nos sucedió que sentíais que en ese momento independientemente de la dictadura de que tenías que ver a la policía para las exposiciones de que muchas cosas clausuraron etcétera que sin embargo los tres sentíais que teníais una libertad una libertad sobre todo personal y creativa que hoy en día parece que de cierta manera se ha perdido eso me lo comentabas tú Mariano me lo comentó David me lo comentó también por si esa manera de crear un poco lo que intentaba quizá decir es que yo a mis 22 años que es los que tenía entonces cuando hicimos lo de la película no imaginaba para mí ningún futuro negro si hoy un hijo mío tuviera 22 años no sé qué futuro imaginaría esa es una diferencia o sea no sabía lo que nos iba a pasar pero que no nos iba a pasar bueno nada malo que te partiera la cara un guardia civil o que te pegaran una paliza seguro incluso ir a la cárcel bueno estaba dentro de los riesgos pero no tenías la idea de que las cosas ya sé que esto queda un poco de viejo pero me da igual somos una generación que tiene la idea de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros por marices salvo que tengan la suerte de formar parte de algunas de las familias privilegiadas a las que no le va a pasar pero las familias trabajadoras normales nuestros hijos van a vivir peor que hemos vivido nosotros y eso es un fracaso de país que ni siquiera al salir de la dictadura pudimos y muchos otros países no solo España una cosa que yo vivo en este comentar si pudiera vivir en otros en otra cosa igual lo hubiera elegido comentar una cosa de dictaduras que era muy curioso porque en un rodaje una vez conocí a un polaco y un cheque que hablábamos de cómo era la vida ahí y decía en muchos sentidos como había tantas cosas prohibidas y tal la vida social entre los amigos y los que interesaban por ejemplo cualquier arte era muy intenso como lo que dices del patio de Vandrés que hoy en día hay tantas cosas pues te coges un teléfono y te conectas a internet y tal y pues esa intensidad de cuando todo está prohibido los sitios donde hay un espacio libre mucha humanidad la amistad muy fuerte esto me contaba un cheque y un polaco y en un rodaje de cine hablaba de eso nosotros ahora se habla del intercambio de archivos por internet ¿cuántos libros intercambiábamos? ¿cuántas revistas? todo el día estábamos intercambiando información la que había es que lo soy no quiero decirte que hay funcionamientos culturales que han sido iguales toda la puñetera vida no estoy de acuerdo con eso que se cuenta de que ahora se está más incumpliado no no a ver no no si alguien me dice que te si alguien me ofrece volver al año 75 le digo muchas gracias no muy amable es usted muy simpático no gracias vuelvo a usted bueno ya pero en fin uno hace lo que puede y no pero ahora lo que estaría bien es que nos devolvieran el 75 ahora nosotros bueno preguntas que no ha intervenido nadie aquí eso es una panda de parados mariano espera que quiero que cuente José Luis la exposición que está preparando para la fundación suñol como ha hecho toda la recopilación de la de la de la historia de Fernando bueno bueno en realidad yo no he hecho toda esa recopilación vamos a ver yo he colaborado en el comisariado de esto y voy por tecnología a todo el mundo y por me lo he marcado al señor el proyecto se lo compre a Pepe Soñol Pepe Soñol es un coleccionista catalán era muy amigo de Fernando Lijande y que solía comprar obra empezó su colección una gran roja la ha empezado comprando en Lijande Andrés primero Lijande y luego donde podía pero que Fernando le asesoraba bastante y bueno este señor se lo creo que como yo conocía mucho vamos más gente que conocía tanto a Fernando entonces lo hemos hecho antes Sergio Aguilar que es uno de los artistas catalanes que ahora dirige la Fundación Suñol pero que también como hablábamos antes es uno de los escultores catalanes que aquí no era que lo quiero y que expone Andrés Lijande Sergio Aguilar y Miquel Navarro con un diálogo de los dos bueno entonces se le ocurrió hacer esta exposición en un espacio limitado hubiera hecho falta un espacio mucho más grande por la cantidad de artistas que pasaron por allí y tal entonces ha habido también tampoco están absolutamente todos en el problema realmente y en un principio se trató de exponer dos obras por artista una en la época en que había expuesto y otra actual pero eso al final no ha podido ser hay gente que ha dejado de trabajar unos pocos y al final no ha podido ser por una razón de espacio porque además yo creo que lo más importante de esta exposición no son los cuadros que va a ver que se ven en muchos sitios quiero decir o sea pero hay un montón de documentación que yo creo que no me viene más interés la documentación se le ha pedido a todo el mundo digo a Fernando que tuvo alguna relación con él en forma de fotos se han pedido textos y reportes de periódico en biblioteca etcétera etcétera y con todo esto el espacio que ocupan dentro de la fundación es la muestra y toda esta documentación y hacéis catálogo se ha hecho un periódico o sea el formato periódico y por todo la información sería muy interesante los cuadros también pero la información el problema que encontrábamos era que como hay 50 artistas hacer las fotos de la obra como he tenido fotos bien para catálogo era un problema había que hacer un todo caso a posteriori porque no vas a mandar a una se puede a otra a la línea a otra a la línea tu publicación por ejemplo en Andrés creo que es ¿no? en Andrés y a mí me sorprende muchísimo por ejemplo habiendo visto la de Darío Villalba fotos por ejemplo digamos la galería era una editora con perdón cojonuda o sea me parece impresionante ver la calidad de los materiales evidentemente curiosamente es mira en la retrospectiva de Darío en Darío Villalba en Suñol precisamente hace un par de meses tres meses que estaba yo allí y recuerdo que había una serie de libros de distintas instituciones alemanas etc el único que tenía el papel todavía blanco eran las dos publicaciones la de Van Andrés y la de Bijande y te quedas impresionado porque evidentemente la calidad material me recuerdo esas cosas de Siruela de hace 20 años que dices ¡guau! y eso es bastante impresionante que era un editor estupendo o sea también era un buen editor no, el garaje no esas fotos de las de los de los encapsulados de los son un segundo tengo que decir una cosa hablando de fotos y esto todas las fotos que hicimos y muchos de ellos eran inauguraciones y de viajes con los artistas y todo y ese fondo de fotos que es un auténtico documento de la época no solo porque lo hice yo tuve el privilegio y etc está en unas cajas no sé dónde y esperando que algún día un arqueólogo que no se encuentre yo no a mí me da un poco ya pensar todo lo que pasa es que es difícil también de saber dónde está todo eso por el tiempo que ha pasado pero además es que la herencia de Andrés se repartió y entonces hay cosas que no se sabe si están en un lado o están en cajas no es fácil o no quizás para que algo lo que sí es verdad es que ellos durante el tiempo que yo a la edad sí se ocuparon mucho de esa labor de documentación en el momento es decir la prueba es que tú eras el punto de la galería tú llevas muchos de los catálogos bueno tenemos aquí el layout del catálogo de Capro con las notas a mano de Capro gracias a que alguien los guardó evidentemente había un interés en documentar de todos modos esto es algo que me llama mucha atención con la edad porque digamos cuando yo empecé a hacer cosas de comisariado evidentemente los papeles las fotos era el último que te preocupaba documentar nada de lo que estabas haciendo lo dabas por sentado ahora ya podemos documentar todo tenemos los móviles en la mano pero curiosamente a mí me hace gracia investigando la Fundación Miró por ejemplo en su día que en el 75 por ejemplo los artistas bueno antes de la muerte de Franco cuando inaugura la Fundación Miró los jóvenes Jordi Pablo Ferran García Sevilla ¿cómo se llama esto? Ayla Fina Miralles cuando empiezan la programación el Spideu de la Fundación Miró defienden que la Fundación lo que le solicitan en la primera intifada que le hacen a la institución para programar allí como conceptuales jóvenes es que haya una persona que documente todo lo que pase y a mí me impresionó porque decía Dios en el 75 estaban haciendo obra efímera y yo pensaba que estos tarados de artistas conceptuales no pensaban en lo que estaban documentando ellos hacían sus cosas lo veía de una manera muy romántica y efectivamente eran mucho más profesionales como estábais hablando de Capro de lo que yo hubiera imaginado jamás y eso me parece muy interesante porque tenemos una visión muy romántica de los 70 veces nuestra generación de hecho respecto también un poco más en lo de la promoción de los artistas fuera de España de la Nueva York prácticamente tal se hicieron cosas que no se que no se salen de hecho no se por ejemplo de Isidore estuvo el tiempo en un PS1 en Nueva York porque lo consiguió Fernando Fernando en cada día venía con algo nuevo que había para un artista que antes hablabas de Itzús de Bruno de Puerto Ruta también es verdad que Itzús gracias a Fernando ha sido ya no sé si ha supongo que habrá cambiado pero durante muchísimos años ha sido el único artista que había expuesto en la documenta de casa que estuvo a finales de los años 70 y es decir eso gracias a Fernando en caso de la promoción efectivamente pero sí es verdad que en ese sentido fue muy 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 eficaz y por ejemplo yo ahora he descubierto las fotografías gracias a la publicación de Joaquín López que es el que os ha prestado la maqueta esta y tal que rebuscando en su almacén nos conoce de Robert Conager han encontrado un vídeo de la performance de la que yo hice de Kitchen que sabía que se había hablado por encargo también en esta época todavía van a irse encargaron a Santos Parrilla como lo conociste en vídeos y había desaparecido por lo que tú decías de dónde estaban pues de lo que te ha aparecido un vídeo que me dice Joaquín López dice aquí lo que es he visto un vídeo mumbático de aquello y tal que pone la cocina y lo hemos pasado a y tal y existe en lo que dices tú de la documentación de los artistas digamos conceptuales de los años 70 ya sabes ya sabes que me encanta la nota ¿cuánto director están viendo hoy de que cada vez que descubren uno de esos archivos llega al culmen de la sorpresa y dice oh hubo otro mundo que yo no conocía y de los poni se dan no le estaba no le estaba precisamente aquí mismo pero es verdad que hay y está pasando en las bienales en las documentas en tal la recuperación de los años 60 y 70 como si hubieran sido el gran horizonte al que se asomó el árbol en un momento lo digo que no tuviera cosas de interés digo que hay a veces y superficialidades en el mundo de la cultura que a veces son difíciles de soportar de golpe o se crean tópicos por ejemplo y lo hablábamos el otro día en los 80 son los años de la pintura y de la comercial decisión de la pintura y la pintura comercial bueno aquí hay una estudiante que lo discute absolutamente en los años 60 sí que fueran mágicos porque yo me acuerdo una experiencia de ver en un pueblo en un pueblo y había visto los Beatles en la plaza de toros de Madrid que las Beatles que las chicas y venían gris y más y emocionaban los Beatles y luego en un pueblo pequeño de Georgia donde trabajaba mi padre vi la película aquel día de 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 hard days night y dos días después estaba en Washington Square en Greenwich Village en Nueva York y los jóvenes tocaban la guitarra y cantando las canciones ok había una cosa colectiva que la hay eso imposible hoy en día imposible pero la conciencia de los jóvenes españoles sí 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 pero era un el 68 sí llegó a España en mayo del 68 nos llegó con algo de retraso pero nos llegó era musulismo generación era musulismo generación ahora sí ahora sí que os vamos a pasar la palabra si alguien quiere alguna y como no se haces nada pues vamos la palabra la chana vale que no se me ha sido ahora sí bueno muchas gracias a los cinco y yo quería preguntaros un poco me gustaría vivir un poco más bueno gracias primero también por el vídeo que tengo que deciros que cuando lo veo cuando veo el vídeo hay una parte que la primera vez cuando lo vi dije como que el tiempo es un poco distinto es un poco diferente y a mí me gustaría preguntaros varias cosas de ese momento cuando estáis robando acá pero me gustaría acercar un poco más a la exposición de con forzones porque voy a hacer una re-invención de de los ocho es que me gustaría lo primero de preguntaros es cuando os proponen en aquella época hacer esto que emoción nos lleva que sentimiento porque en aquel momento era un poco difícil bueno fácil para mí fácil para mí porque yo tenía que que materialmente hacerlo y estoy buscando una palabra más más correcta que acojonamiento porque yo entendía lo bastante para saber los problemas que esto iba a dar no conocía a Alan Capro no sabía lo amable que es y era lo paciente que era y lo profesional que era no lo sabía pero sabía lo que había de problema para hacer esto el grupo nuestro no lo conocía lo iba a conocer pero lo iba lo iba a conocer con fuego real o sea entonces mi emoción no era no tenía nada que ver con la calidad artística del señor Capro ni yo impresionado que iba a trabajar con una estrella del arte conceptual no tenía que encontrar una cámara que funcionara la emoción correcta el sitio para y esperar que fue así que los actores fuesen buenos y sabían seguir sus cosas eso era mi emoción me contestaba a ver nosotros teníamos noticia de quién era Alan Capro estoy hablando de gente que teníamos 22 y 23 años en aquella España recibimos una revista que se llamaba La Gvipan no sé si alguno de vosotros la recuerda la revista francesa La Gvipan y era una revista que estaba dedicada fundamentalmente a cuestiones de bueno de events que se llamaban entonces más que performan de acciones incluso yo creo que no se llamaban ni event ni performan se llamaban acciones acciones poéticas poesía de acción etc y si teníamos noticia de Capro y de sus programas o sea de su sistema de dar una serie de pautas que tú tenías que seguir pero éramos unos 500 quiero decirte no teníamos a ver oiga estaba la broma de nadie nos dijo que estábamos viviendo un momento histórico puñetas o sea si lo llegamos a saber nos ponemos más tiesos más históricos porque estábamos haciendo como diría el tonto de Rajoy hacíamos cosas como los catalanes es que hacíamos cosas y trabajábamos cercanos al mundo del arte y pues nos pareció próximo nos pareció cercano nos contrataron pues qué bien no había mucho más luego está la vivencia de haberlo hecho para mí ha sido muy impactante volverla a ver la película porque estoy viendo bueno Esther también era amiga mía pero más lejana formaba parte del grupo pero Mario era mi mejor amigo entonces y está muerto entonces le estoy viendo en unos momentos en que estábamos viviendo una pasión y una tensión sobre las cosas absolutas nos dos nos dedicábamos a hacer fotografía como os he comentado a hacer una serie de event por nuestra cuenta al mismo tiempo estábamos viviendo mirado así pero si lo piensas en el año 76 se iba a hacer la exposición de pintura a pintura en el palacio de Velázquez que era el final del soporte de superficie en España y del final del traducionismo en la extracción los figurativos habían pegado un salto hacia adelante y el arte con el sector se estaba situando es decir curiosamente artísticamente estábamos viviendo fuera de la dictadura desde hace 5 años o 6 estábamos en otro mundo nos interesaba pero lo que estábamos era haciendo cosas si alguien nos llega a susurrar esto será historia nos daba hasta un ataque de la risa aun cuando fuéramos conscientes de que todo lo que se hacía o de lo que estábamos viendo de los demás si lo considerábamos historia es decir yo vi la exposición de las cabezas de Luis y éramos conscientes de lo que aquello significaba o estaba en el estudio de Carlos Alcolea viéndole pintar el matiz de día matiz de noche y claro que era consciente de que lo pintó un poco después no me voy pero le había visto pintar ya antes o a Guillermo o a Chema era un momento de efervescencia independizado totalmente del tema político como estuviera en aquel momento con unas posibilidades que como ha dicho David las había una galería donde había una señora que firmaba talones todas las mañanas y que no la importaba y algo que si me hubiera gustado de enseñar sé que puede sonar un viejuno pero la cultura se tomaba en serio porque era un camino de libertad no un negocio ni un entretenimiento ni una parte del ocio de la población era la manera de ser la mejor manera de ser eso es lo que decía de los checos y los polacos hay un momento en la arquitectura que la relación humana puede ser muy rica lo que tenemos ahora es más educado demasiado ni Mario ni Esther ni yo tuvimos por ejemplo nunca una historia personal física pero nos encantaba tocarnos encima de la plataforma del lugar porque era una cosa que estaba casi prohibida y lo hacían pero si dices ¿y qué pensaba? y yo no pensábamos nada nos tocábamos bueno intentábamos ligar el resto del tiempo pero tampoco nos salía claro darle un contexto digamos un contexto socio histórico a una persona que evitaba claramente el contexto socio histórico es realmente desastroso pero efectivamente hay una cosa muy curiosa emocionalmente que es algo que Elena y yo descubrimos cuando estábamos simplemente intentando sacar la exposición adelante porque claro teníamos el material digamos de archivo que es lo que veis en la exposición pero curiosamente no había quedado parece parece que no había quedado una copia del vídeo curiosamente en ningún archivo digamos aquí de lo que quedaba de Van Dress entonces ahí descubrimos claro tuvimos que trabajar con Hauser & Beard con esta galería neoyorquina y descubrimos algo bastante interesante que nos contaba la persona que llevaba el estate los herederos vaya que resulta que es que era una pieza que para él era importantísima o sea curiosamente aún hoy es la portada de la página web de su estate porque era su decisión personal que una de las fotos que además es la que más recuerda a Love Story la que se miran los dos caras o sea muy de época pues esa foto digamos tan amorosa tan íntima precisamente para él era la foto con la que quería presentar digamos su portafolio su dosier como artista o sea que en el fondo era una pieza extraordinariamente importante o que emocionalmente le tocaba de alguna manera cosa que a mí me parece muy peculiar lo digo porque claro hablamos de una cosa en la que las instrucciones primeras son pues precisamente sobre esa esa burbuja en la que cada uno está la interferencia en la burbuja de la intimidad del otro etcétera todas las instrucciones tan básicas claro estamos hablando de junio del 75 como decía Mariano antes de la muerte del dictador pues cobra una una circunstancia tremendamente fuerte no claro cuando todavía no se sabía si Franco iba a durar diez años más quiero decir es especialmente creo que hay una intensidad que es lo que digo plantarle encima o sea que es algo que no quisimos hacer aquí los otros están claros queríamos que el junio del 75 estuviese ahí no queríamos imponer una lectura socio histórica clara sobre esto pero obviamente quiero decir este señor estaba viniendo a la España franquista y sabía donde estaba viniendo evidentemente no era ajeno a todas estas circunstancias y esta pieza en concreto hecha en ese lugar o pensándola desde el presente resulta que adquiere unas connotaciones muy especiales que quiero decir los que estáis reinventándola creo que también es muy interesante entender ese contexto de ese momento el contexto de ahora y precisamente cómo manejamos precisamente esa burbuja de los cuerpos hoy que a lo mejor precisamente no sé si hemos evolucionado atrasado o dónde estamos con respecto a las intimidades sí yo cuando leía sobre esto yo decía esto no es el 75 pero actualmente cuando leí dos sobre el que hay un momento que dice el mantener la mirada con el otro e incluso que con una relación íntima aguanta segundos únicamente yo digo no hemos cambiado nada nos sigue costando y cómo el estado de confort se rompe enseguida y cómo intentamos comportarnos para no romperlo para ser un poco condescidentes con el otro aunque en realidad me querría ir ahora mismo o no este tipo de cosas yo que no sé no iba a comentaros que inclusive con la escena que viene pero mismo viendo las propuestas que hace Capro para que hagan los personajes sigue creando una misma atmósfera entre lo risible y lo incómodo una mujer que se desnuda completamente y encima con esa presencia del bello pulgo que la hace como más desnuda todavía menos muñeca más desnuda o el tipo con esos calzoncillos tarmebundos que acaba quitándose que no sabe si es risible pero es provocador y han pasado lo mismo 40 años y la imagen te sigue perturbando tanto como te perturba lo de hacer los gestos o lo que tú has dicho cuánto tiempo sostienes la mirada de otro cuando no te quieres decir nada porque lo tremendo que te plantea Capro ves no tienes nada que decir solo sostén la mirada del otro o acércate hasta el punto en donde dices no ya no vas no te me acerques visto visto hoy sigue siendo perturbador entonces era muy perturbador o incluso para mí lo que es la escena vamos la secuencia mejor del film es cuando los dos se van acercando a cuatro patas y Mario deja caer la saliva que tiene algo entreyaculatorio vomitorio etcétera y al mismo tiempo plantea algo terrorífico que ella lo que hace es que limpia donde él ha dejado caer en España matan a una mujer cada semana creo recordar una cosa así más o menos nos sale más o menos es decir esa idea de la sumisión de que es tan tal no ha cambiado y Capro la plantea ahí con toda la con toda la burrada con un gesto tan absurdo que yo creo que además Mario lo hace maravilloso cómo deja caer esa saliva que tiene un punto de repugnante a mí este es uno de los temas que quería deciros porque Capro menciona mucho un poco lo que es el vídeo dice que es una ficción porque en realidad es la acción lo que interesaba lo que se vive en el momento y yo cuando vi el vídeo por primera vez juro que me quede diciendo bueno aquí que hay esto es pero después con el tiempo vi que los tiempos que para él también era muy importante sí que claro no era lo mismo mirarte un punto que mirarte una hora entonces hace hincapié en el tiempo y tengo que felicitaros porque en el vídeo los tiempos están en un momento que yo digo basta ya o para me sugiere algo con el tiempo no sabía identificarlo hasta que después leí y dije esto es lo que me pasa cuando veo el vídeo y una de las cosas que quería preguntaros un poco es puesto que vosotros formáis parte de ese momento pasivo es decir hay alguien que está grabando está haciendo una performance y el público en ese momento la parte pasiva de lo que he leído que era Javines era esta forma parte del acto que se estaba generando y yo me imaginaba vosotros pensaba en vosotros que vosotros de algún modo ya estáis en la performance aunque es verdad que estoy haciendo vídeo para documentar ¿no? ¿es así lo que he interpretado o no es así? Yo me acuerdo yo estuve trabajando con Davis es de lo que me acuerdo y de que hablábamos con Mario y con Esther lo que íbamos a hacer en el siguiente no había no teníamos ninguna sensación especial la sensación de que hacerlo bien y que no estropearlo o sea era un trabajo que requería mucha concentración y como digo con los materiales que trabajábamos entonces no perdonaban como ahora perdona cualquier cámara de aficionado de vídeo repito se podía hoy en día hacer algo parecido con una cámara normal de aficionado en la luz aquí ambiente de aquí se podía hacer y con un programa de montaje que tienes en tu ordenador cuando lo compras montarlo pero eso requería laboratorios requería una emulsión que tenía que estar expuesto perfectamente con una luz adecuada y los actores tenían que hacerlo muy bien porque no queríamos repetir porque cargar la cámara poner otro rollo era una cosa de precisión es que no tenía nada que ver entonces como dice Mariano eso era la sensación hacerlo y no cagarlo o sea hablando en plata eso era la sensación es eso fue no no si es que le pregunto esto porque desde que llegó esto a mí es como y el otro cuando ve que la vaca cae por el lado o sea a ver si ha salido bien así no la tengo que volver a hablar es lo que es una solo el micrófono al line y al atrás última pregunta muchas gracias bueno os quería preguntar ¿cuánto duraba el rollo de película? 13 minutos perdona estamos en disfunción técnica los 10 minutos lo duraba 13 estaba pensando que que también pensar documentar la performance que tiene unos minutos determinados siendo conscientes vosotros que teníais una película con un tiempo que no correspondía al tiempo performativo no de la acción pues me parece muy interesante entonces también me hace pensar en cómo está editada entonces veo como planos que son más zoom in y los planos más generales bueno sobre todo todo el ruto me estaba preguntando qué interesante estar documentando una acción de un tiempo cuando tú tienes otro tiempo si bueno esto ocurre hoy en día todavía en el cine que se ha rodado una escena precioso y me da corte que se acaba la película y hay que hacerlo otra vez los especialistas se colocan todo es horrible pero nosotros teníamos justo ese plano de Mario corriendo y se congela eso había que entonces hacerlo en un laboratorio eso costaba dinero ahora teníamos gracias a la cornucopia teníamos toda la película que hacía falta eso no era un problema el problema es que si algo ha hecho uno si estamos al final del rollo y pues nada ponemos otro rollo y no usamos esa película todo lo que hacíamos era muy práctico y muy técnicamente challenging me recuerda a un montaje fotográfico es el tiempo casi de la fotografía alargado y me parece maravilloso porque toda la exposición está bueno que las primeras bueno que están muy cerca de la fotografía este tiempo de eso que hablas de los tiempos unos años después de esto de Capro y en algo que no tiene nada que ver cuando en el programa de televisión en trazos pasamos de emitir en blanco y negro a emitir en color el programa que se grabó fue los artistas pintando en directo los nuevos decorados que iba a tener el programa pese a lo mucho que habíamos trabajado para que aquello durara mucho las cámaras que rodaban que eran cámaras de vídeo de la televisión nosotros teníamos un programa de una hora y conseguimos grabar 54 minutos por junto en todo un día de grabación con lo cual para poder emitir el programa y que durara una hora repetimos escenas momentos una y otra vez a lo largo de ese programa con lo cual si alguna vez te lo vuelves a ver porque está conservado en el archivo del Reino Sofía verás que Guillermo Pérez Villalta pide 5 veces un sacapumbre cada momento del programa el salón dice ¿alguien tiene un sacapumbre? y un rato después dice ¿alguien tiene un sacapumbre? ¿alguien tiene un sacakumbre? aplausos 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 aplausos